La historia de Ricitos de Oro La historia de Ricitos de Oro Mi sopa está muy caliente. No me la puedo comer así. Deja que se enfríe un poco entonces. Y si vamos a dar un paseo por el bosque mientras se enfría la sopa, esa es muy buena idea. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Mi muñeca! ¡Regresa por ella! Esta cita nunca deja su muñeca. Asegura la puerta, por favor. Y las ositas salieron rumbo al bosque. Al mismo tiempo, Ricitos de Oro andaba paseando por el bosque. ¡Qué lindo día en el bosque! ¡Me encanta salir a pasear! ¡Ay! Pero ya estoy cansada. Después de mucho caminar, se sintió cansada y con hambre. Y al llegar a un claro, descubrió una casa muy bonita. ¡Guau! ¿Qué tal si pido un pedazo de pan? ¿Me lo darán? Ricitos de Oro tocó la puerta. ¿Hay alguien ahí? Pero nadie le contestó. Así que Ricitos de Oro entró. ¡Y qué sorpresa! Sobre una mesa había tres tazones de una rica sopa. ¡Qué rico! Ricitos de Oro se acercó a la mesa. Y aunque tenía mucha hambre, pensó que solo tomaría un poco de sopa. Pero vueltas son grandes, pero... ¡Guau! ¡Ay, no! ¡Está muy salada! Entonces, pero vueltas son del medio. ¡No, no! ¡Está muy fría! Ricitos de Oro tomó un tazo más chico y lo probó. Y volvió a probar. Y otra vez. Y otra. Hasta que terminó por tomar un tazo de la tora. ¡Qué rico! Como ya no tenía hambre, pensó que era hora de descansar. En la sala habían tres sillas. Una grande, una mediana y otra chica. Ricitos de Oro se sentó en la silla grande. ¡Ay, no! ¡Esta parece una esponja! Después se sentó en la silla grande. ¡No, no! ¡Está muy dura! Entonces se sentó con tanta fuerza que... ¡Au! Ricitos de Oro se rompió y Ricitos de Oro se quedó sentada en el piso. ¡Ay! Ya estoy cansada. Debo sueño. ¿Dónde voy a dormir la siesta? Entonces subió la escalera y descubrió un gran dormitorio con tres camas. Una grande, una mediana y otra chica. Primero probó la cama grande. ¡Uy! ¡Es enorme! Esta no. Me dará frío. Sin perder tiempo, probó la cama mediana. ¡Ay, no! Esta tiene muchas cobijas. ¡Me dará calor! Entonces se acosó en la cama más chica y le gustó. ¡Esta sí! En esta sí voy a dormir bien a gusto. Y se durmió más rápido que volvamos. En este mismo momento, las hermanitas oscitas borrillan a su paseo. ¡La, la, 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 la! ¡Qué buen día, los pájaros! ¡La, la, la, la! ¡Tengo hambre! Ya llegaremos. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡A mi muñeca perdió un zapato! ¡Vete a gustarlo! Ahí está. ¡No lo encuentro! Se lo olvida todo. ¡Oh! Sí. Vamos. Vamos a ayudarle. Mira, ahí está. ¿Se lo pones tú? ¡Ay, no! Dile a ella. ¿Se lo pones tú? Sí, hermanita. ¡Vamos! Gracias. Esperen. ¿Cerraste la puerta? Sí. ¿Está segura? Está abierta. Sí. Está abierta. Alguien ha entrado. Pero ¿quién podrá ser? Alguien se tomó mi sopa. Alguien se ha sentado en mi silla. Está toda hundida. Y en la mía también. La tiraron al suelo. Y en la mía también. Y está toda rota. No llores. No llores. Vente. Mejor vamos a tomar una fiesta. Vas. Enseguida subieron las tres ositas a su dormitorio. No llores. No llores. Alguien estuvo acostado en mi cama. Está toda desarreglada. ¡Ay, a mí también! ¡También! ¡Hermanitas! ¡Miren! ¡Miren! Alguien está en mi cama. Al escuchar los gritos, Ricitos de oro despertó y vio a los tres ositos delante de ella que la miraban muy bien. De un salto, bajó de la cama y salió corriendo. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No te haremos daño, niñas! ¡Vuelve! ¿Quieres tomar más sopa? ¡Venga a jugar conmigo! Pero Ricitos de oro siguió corriendo. Salió de la casa, se metió al bosque y corrió y corrió. Y en alguien volvió a ver a Ricitos de oro por el bosque. Y Ricitos de oro prendió su elección de no entrar a la casa con jenas.